¿Qué tal? Queridos de la técnica, les voy a dar unos tips para que mejoren la técnica de control de su sentadilla búlgara. Yo no recomiendo la sentadilla búlgara si todavía no tienen control de un desplante básico, porque en este movimiento va a ser muy fácil que pierdan el equilibrio. Ahora, para trabajar cuádriceps y glúteos, todo va a depender de la posición de las piernas, también va a depender mucho de la superficie donde pongan el pie trasero, de cómo lo pongan, si lo ponen así o ponen nada más el empeine. Les digo, hay muchos factores, pero simplemente les voy a explicar las dos posiciones principales de las piernas. Primer posición, aquí hay que cuidar más o menos que ambos muslos se mantengan en la misma posición. Aquí al bajar hay que tratar de que el torso se mantenga lo más vertical posible, hay que evitar inclinar demasiado. Aquí la rodilla se va a ir hacia el frente y va a ir hacia atrás. Aquí vamos a trabajar un poquito más los cuádriceps, si quieren enfocarse un poco más en glúteos, simplemente hay que dar un paso más largo. Aquí mandamos cadera atrás y hay que cuidar que la rodilla no se vaya hacia el frente, tratando de mantener el torso lo más vertical posible. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos después. Vábala guerreros.